El Tablero con Fray Nelson Después de la Sagrada Escritura, ¿cuál dirías tú que es el libro o la obra más importante dentro de nuestra fe cristiana y católica? Hay una respuesta para esa pregunta. Ese libro es en realidad una carta que escribió un papa de nuestra iglesia al patriarca de Constantinopla. La obra se llama La Carta a Flaviano, porque ese era el nombre de aquel patriarca. Y en esa obra, este gran papa, León Magno, describe quién es Jesucristo. Es ahí donde se declara a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como lo proclamaría el concilio de Calcedonia. León Magno, el hombre escogido por el Espíritu Santo para dar tanta luz sobre el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, aquí, al Tablero con Fray Nelson, León Magno, Papa de la Iglesia Católica. En la clase de hoy, San León Magno. Estamos dedicando esta temporada número 12 de Al Tablero con Fray Nelson a mirar a algunos de los papas que con su ejemplo, su palabra y sus acciones marcaron, se puede decir, para siempre el curso del cristianismo y tuvieron también un impacto enorme en la sociedad. Hoy tenemos mucho que contar de uno de los hombres más notables del primer milenio, San León llamado Magno. El adjetivo encomioso, Magno, quiere decir el grande. Grande por su doctrina, por su testimonio, por su influencia. Este es León, San León Magno. Hay otros papas magnos de los que también vamos a hablar. San Gregorio, si Dios permite, en uno de los próximos programas. Y después otro, San Nicolás Magno. Estos tres son conocidos como los tres papas magnos. Dicho sea entre paréntesis, hay algunos que consideran que una figura bastante reciente, ya canonizada, la figura de Juan Pablo II, merece también este apelativo. Y por eso algunos, siempre sometiéndonos al juicio de la iglesia y de la historia, diríamos con gusto, Juan Pablo el Grande. Pero eso es otro tema y de eso hablaremos en su momento. Por ahora estamos con San León Magno. León nació en el año 390 en la región de Toscana, hacia la mitad de la península itálica. Murió en el año 461, una vida comparativamente larga para los estándares de la época, 71 años. León Magno fue papa desde el año 440 hasta el año 461. Es un pontificado ciertamente extenso. Y son tantos los acontecimientos de la sociedad y de la iglesia que suceden durante la vida de este hombre que uno no puede decir sino que su historia personal fue un continuo afrontar desafíos. Desafíos internos y externos. Desafíos sociales y también eclesiales. Desafíos espirituales, doctrinales, pastorales. Es decir, una vida realmente puesta a prueba. Pero aquí hay algo bello para decir. Solamente en medio del combate se logra la victoria. Y solamente frente a los grandes desafíos descuellan las grandes personalidades. Así podemos decir con toda verdad cuando se trata de León Magno. Hay que destacar en el caso de León Magno su defensa de la doctrina. Y en esta parte nos vamos a detener un poco. Porque el tiempo al que estamos haciendo alusión es un tiempo de bastantes controversias desde el punto de vista teológico. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria aquí. En el siglo III aparece la primera de las grandes herejías del mundo cristiano. Se llama herejía aquella enseñanza que pretende derivarse de la predicación cristiana, pretende derivarse de la Biblia, pero en realidad se separa de lo que nosotros creemos, de lo que la iglesia ha creído siempre con respecto a Dios y con respecto a nuestra salvación. En el siglo III, es decir, año 250 y algo, aparece la predicación de un hombre llamado Arrio. Y esto da origen a una herejía llamada arrianismo. El arrianismo tomó tanta fuerza que el emperador Constantino llegó a preocuparse por una división en su imperio. Teniendo tanta presencia en la religión en la vida pública, Constantino pensaba que si estas divisiones religiosas iban a seguir afianzándose, llegaría un momento en el que tendrían repercusiones también desde el punto de vista social y político. Y por eso Constantino convocó un concilio en el que quería reunir a todos los obispos del mundo. Por eso se llama concilio ecuménico o ecumene en griego quiere decir la parte habitada y concilio ecuménico quiere decir concilio o reunión de todos aquellos donde quiera que habiten. Hoy tal vez utilizaríamos una palabra distinta, hablaríamos de un concilio mundial o de un concilio universal, pero la palabra ecuménico se ha impuesto en este sentido. concilio ecuménico. Y entonces hubo una gran reunión de obispos de distintas partes del mundo que en el año 324 se agruparon en una población de la actual Turquía llamada Nicea. Año 324, concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se rechazó la herejía del arrianismo y se puede decir que, por lo menos en términos teóricos, el problema quedó solucionado. Pero esa fue solo la primera de varias discusiones muy profundas, muy complejas, muy difíciles para tratar de establecer cuál es la verdad sobre el ser de Jesucristo y sobre el ser mismo de Dios. De modo que estos siglos, el siglo IV, que es el del concilio de Nicea, el siglo V, en el que realiza la mayor parte o completa su vida San León Magno, e incluso el siglo VI, esos tres siglos, el IV, el V, el VI, son siglos absolutamente vitales en la historia de la Iglesia, porque esa es la época en donde se realizan estas grandes reuniones y en donde los más grandes talentos y predicadores se ponen al servicio de dilucidar los grandes misterios también sobre Cristo, sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre la Iglesia. Ese es el contexto entonces, un contexto de discusión, un contexto de dificultad para encontrar cuál es exactamente la verdad. Y es este un frente en el que León Magno va a brillar con luz propia. Quiero mencionar tres de las grandes herejías que se estaban difundiendo en el tiempo de León Magno contra las cuales él luchó como luchan los papas, es decir, a través de la predicación, a través de la claridad doctrinal y donde es necesario, también utilizando el báculo, también utilizando el callado de pastor. Es decir, allí donde es necesario regañar y donde es necesario deponer a un predicador, a un sacerdote, a un obispo, el Papa terminará haciéndolo. Es su deber, es parte del cuidado que tiene que tener del rebaño de Cristo. Entonces, estos tres movimientos, movimientos heréticos, aparecen en el tiempo, no aparecen, se expanden con verdadera fuerza en el tiempo de San León Magno. Y él como Papa, repetimos, en estos años 440, 461, él como Papa afronta este reto, afronta esta dificultad. Tenemos que hablar entonces del maniqueísmo, que es la doctrina que tiene su origen en un cierto, en un cierto, no sé cómo llamarlo, predicador, no es propiamente un cristiano, es un antiguo, es un antiguo predicador llamado Manés, por allá de la región de Irak y de Mesopotamia, tal vez de Arabia, Manés. Entonces, luego tenemos otra herejía, el pelagianismo, que proviene de la predicación de las enseñanzas de un monje británico llamado Pelagio. Tuvo mucho que ver con este pelagio y con el pelagianismo San Agustín de Hipona. Para que nos ubiquemos en el tiempo, San Agustín murió en el año 430, es decir, es contemporáneo de San León Magno, pero cuando muere San Agustín en el 430, todavía no ha empezado el pontificado de León, que es en el 440. Y otra herejía es el prisilianismo, que proviene de un cierto predicador llamado prisiliano. Vamos a recordar un poco qué decía cada una de estas herejías para ver el tesón, para ver el valor, el arrojo del León Magno, que de un modo tan audaz y a la vez tan contundente, defiende la verdad de la iglesia. Si hay algo que a mí, como teólogo, como sacerdote y como dominico, me cautiva de una figura como León Magno, es la claridad que tienen en el sentido de que la doctrina, lo que uno tiene en su palabra y en su cabeza, importa, importa. No basta con ser simplemente buenas personas. De hecho, esta expresión se puede entender de muchos modos. No basta con creerse una buena persona. Es necesario dar un paso más. Y ese paso más es abrirse a aquello que Dios nos ha mostrado en la persona de su Hijo Jesucristo. Uno no puede rechazar la verdad de Dios y creer que uno es creyente. Uno no puede rechazar la verdad de Dios y pensar que uno es cristiano. Uno no puede rechazar la interpretación que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, ha dado a estas enseñanzas y seguir creyendo que uno está sirviendo a la iglesia. Eso no se puede hacer. El maniqueísmo pretende explicar el cosmos y también el drama de la vida humana a partir de lo que llamaríamos dos divinidades o dos fuerzas o dos principios distintos. Según el maniqueísmo, habría un principio bueno que es el propio de lo espiritual y lo intelectual y un principio malo, una especie de Dios malo que es el responsable de la materia, el cuerpo, el sexo. Entonces el maniqueísmo pretende explicar el drama que uno siente, por ejemplo, cuando tiene una tentación como un traslado, como una traslación del conflicto, la tensión entre el Dios bueno y el Dios malo, pero son dos dioses. Como modo explicativo tiene cierta capacidad de seducir porque indudablemente cuando uno está en tentación está también en tensión entre una cosa buena y una cosa mala. Además, el maniqueísmo nos recuerda que un aspecto muy frecuente en la tentación es el atractivo de las cosas puramente materiales, por ejemplo, el dinero o, por ejemplo, el placer, el placer de la gula, el placer de la lujuria. En eso el maniqueísmo algo, algo nos ilumina, pero por supuesto es absolutamente incompatible con la Biblia y sobre todo es absolutamente incompatible con aquello que nos recuerda el Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Es decir que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, el dinero, la naturaleza, la belleza que perciben nuestros sentidos, en principio, en principio es buena. Que puede usarse mal, eso también es un hecho. Entonces León, León Magno con su predicación, muestra cómo la carne, el cuerpo, la materia, no son malos en sí mismos, no busques el problema simplemente en la existencia de lo material, busca el problema más bien en el uso que tu voluntad hace de las cosas materiales. Esta es una gran claridad que trae San León Magno y que podríamos decir tras las huellas de la enseñanza de San Agustín va a ser una gran luz en el tema del maniqueísmo. Ese es un primer punto, pero tenemos que ver los otros dos. En unos cuantos minutos volvemos aquí para que se vea qué dijo León Magno con respecto al desafío pelagianista y con respecto al desafío priscilianista. En un momento estamos aquí. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Amigos cristovidentes, las sugerencias de ustedes, sus preguntas, sus críticas y también sus palabras de ánimo nos interesan. La mejor manera para comunicarse con nosotros es el correo electrónico. Toma nota por favor de esta dirección. Es simplemente el nombre de nuestro programa. Tú escribes Al Tablero con Fray Nelson. Eso va seguido, sin espacios, sin guiones, Al Tablero con Fray Nelson, arroba cristovision.org Al Tablero con Fray Nelson, arroba cristovision.org Ahí puedes escribir para tus preguntas y sugerencias sobre este programa. Si quieres recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón, envía un mensaje aquí, mira, amigos, arroba, fraynelson.com Evangelización Católica aquí. Ya estamos llegando a las 26 mil personas, 26 mil suscriptores que reciben esta Evangelización. Amigos, arroba fraynelson.com Y para este programa, Al Tablero con Fray Nelson, arroba cristovision.org Excelente programa, estimado Fray Nelson. Cada vez que lo veo, me deja una enseñanza eficaz. Agradecerle que cada día me lleno más de fe y amor a Dios. Saludos y que el Señor los siga bendiciendo. Kevin Valencia Fray Nelson, hoy vi su programa y me sorprendió gratamente oír explicaciones con claridad y mucho compromiso a nuestras dudas. Felicitaciones. Dios lo bendiga. Marta Monsalve En esta temporada 12, estamos mirando las vidas de algunos de los grandes papas de nuestra Iglesia Católica. Hoy, con San León Magno. Y hemos dicho que este hombre, haciendo verdadera gala de su nombre, defendió como un león la doctrina de la Iglesia. No, no basta simplemente con ser buena persona o lo que solemos llamar buena persona. Si rechazamos aquello que Dios nos ha entregado como verdad sobre sí mismo, como verdad de nuestra salvación, si rechazamos esa verdad, estamos rechazando la salvación. Mira, una buena comparación con la doctrina es si alguien me está indicando cuál es el camino que lleva al puente que me va a sacar de una zona de devastación y yo ignoro esa enseñanza, pues quiere decir que yo me quedo en la zona de desastre. Eso es lo mismo que sucede en la vida cristiana. León tuvo que luchar contra varias herejías. La primera que hemos destacado es el maniqueísmo y ahora debemos decir algo sobre Pelagio, aquel monje británico que tenía una enseñanza muy peculiar sobre la voluntad humana. Consideraba Pelagio que la voluntad humana era extraordinariamente poderosa y que todo el problema de una vida recta se reducía a un tema de educación y de esfuerzo de la voluntad. Era tal su manera de enseñarla de Pelagio que él decía que si una persona desde pequeña se le enseñaba a seguir lo que es correcto y si esa persona ponía de su propia voluntad ni siquiera necesitaba bautizarse. Para Pelagio el bautismo es una especie de borrón y cuenta nueva. Algo así como suprimamos lo que hemos hecho y volvamos a empezar. Pero si una persona nunca se ha equivocado entonces esa persona no necesita bautismo y creía Pelagio que eso se podía lograr a través de la educación, a través de la pedagogía y a través de la fuerza de la voluntad. Pelagio es contemporáneo de San Agustín a quien ya hemos mencionado varias veces en este programa y fue San Agustín sobre todo el que se opuso a la enseñanza de Pelagio mostrando que si tú le das tantísima fuerza y tantísima importancia a la voluntad en realidad lo que estás diciendo es que no se necesita la gracia de Dios. Según eso Cristo sería únicamente nuestro ejemplo nuestro modelo pero las fuerzas para seguir a Cristo serían las fuerzas de nuestra voluntad. algo así como el que mira la cumbre de una montaña y dice bueno ya sé a dónde tengo que llegar ahora todo depende de mi estado físico depende de mis piernas depende de mi perseverancia para llegar allá. Ese es el pelagianismo. San Agustín le dice que no. San Agustín le recuerda a Pelagio que el problema del pecado no es simplemente un problema de equivocación en la ruta es problema del poder que el mal tiene en nuestro corazón un poder que está muy claramente enunciado en la escritura por ejemplo en el capítulo séptimo de la carta a los romanos ahí donde se dice donde dice el apóstol San Pablo pero hablando a nombre de todo ser humano dice muchas veces hago el mal que no quiero esta división interior este sufrimiento interior que nosotros tenemos porque no logramos sobreponernos a nuestras malas inclinaciones es precisamente lo que muestra que necesitamos el auxilio divino no como un simple ejemplo sino como fuerza que nos transforma fuerza que nos hace distintos esa transformación interior que es perfectamente real y eficaz es la que defiende San Agustín cuando habla sobre la gracia en la misma línea San León Magno ataca al pelagianismo y defiende la obra de la redención como obra de la gracia obra de la misericordia de Dios ya estos dos son bastantes obstáculos maniqueísmo y pelagianismo pero León tuvo todavía que enfrentar otra herejía una herejía que nació en tierras de la antigua España y que ya tuvo que ser discutida hacia el año 400 en un concilio local en la ciudad de Toledo allá en Toledo ya se había discutido este predicador un tal prisiliano empezó a enseñar que la iglesia no podía ser iglesia si no era pobre y la iglesia no podía ser iglesia si no recibía a todos de la misma manera estas ideas que pueden parecer sorprendentemente actuales para algunos fíjate que ya se estaban predicando en el siglo V y son ideas que resurgen de tanto en tanto así por ejemplo en el siglo XII vamos a encontrar a otro español llamado Pedro Valdés que vuelve a decir lo mismo solamente cuando la iglesia sea pobre se le puede creer como el papa no vive en la pobreza el papa no tiene autoridad eso decía Pedro Valdés hacia el siglo XI o siglo XII y volvemos a encontrar la misma idea unos cuantos siglos después en el siglo XIV estaban los fratricheli que decían en la época del papa Juan XXII si la iglesia no abandona sus riquezas no se le puede creer nada cuando la iglesia camine con las sandalias raídas de un pescador de Galilea entonces la iglesia podrá ser aceptada por supuesto que la austeridad y por supuesto que la virtud del desprendimiento de las cosas de este mundo es algo necesario pero hacer depender la verdad de la predicación de ese tipo de virtud moral que muchas veces también tiene algo de exhibicionismo y de puro actuar de pura obra de un actor pues es un error muy grande de manera que Prisciliano en el siglo V Pedro Valdés en el siglo XII los fratricheli en el siglo XIV y luego en algunos sectores de la teología de la liberación en el siglo XX vuelven sobre los mismos temas continuamente como si el criterio de verdad fuera la pobreza para ganar adeptos y ganar popularidad Prisciliano decía que había que dar un papel completamente activo e igualitario a las mujeres de manera que abrió las puertas para que algunas de ellas se creyeran sacerdotisas la iglesia católica nunca ha admitido el sacerdocio para las mujeres siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo un razonamiento que muy bien lo expuso el Papa Juan Pablo II en su momento la iglesia no ha admitido que ese don sea compatible con los dones que son propios de las mujeres no es disminuir a la mujer es reconocer que la mujer tiene sus dones así como el hombre puede ser llamado a otros dones o a otras misiones bueno pues Prisciliano ya quería que hubiera sacerdotisas y aunque el concilio de Toledo había hablado en el año 400 había hablado claramente sobre este tema tuvo que intervenir San León en el tiempo de su pontificado tuvo que intervenir para hacer claridad una vez más sobre este tema fíjate que Prisciliano predicó en el siglo IV año 300 y tanto el concilio de Toledo sucede en el año 400 y todavía hacia el año 440 y no sé cuánto está León hablando sobre el mismo problema esto es importante para darnos cuenta que las herejías no mueren fácilmente y para darnos cuenta que pretenden resurgir una y otra vez que nadie se extraña entonces de que también en nuestra época resurja el Priscilianismo resurja el Nestorianismo resurja el Arianismo es lo mismo que un buen jardín tienes que estarlo cuidando y arrancando mala hierba toda la vida bueno estas fueron las principales batallas doctrinales de San León Magno pero si esto pareciera poco todavía hay que destacar lo que se podría llamar la joya de su pontificado es algo realmente maravilloso en el año 451 con motivo del concilio de Calcedonia uno de los más importantes de nuestra iglesia católica León Magno escribe un documento al patriarca de Constantinopla felizmente en la época a la que hacemos alusión nuestra iglesia católica estaba unida unida quiere decir oriente y occidente la división entre los orientales ortodoxos y nosotros occidentales en comunión con el obispo de Roma esa terrible y dolorosísima desunión data del año 1054 o sea que en la época en la que estamos hablando en la época a la que hacemos alusión eso no había sucedido y el patriarca de Constantinopla es decir superior podríamos decir el gran testigo de la fe en la parte oriental y el papa León en Roma estaban en comunión el patriarca de Constantinopla en esa época se llamaba Flaviano y el papa León le escribe una carta una extensa carta al patriarca Flaviano de Constantinopla esa carta se conoce en latín como el tomus ad Flavianum el tomo a Flaviano tomo es una manera de indicar un escrito de cierta extensión esta carta de San León Magno a Flaviano ha sido calificada por muchos autores como el documento más importante de la iglesia después de la Biblia nada parece compararse en importancia a esta carta que viene de San León Magno porque es la carta donde León habla sobre la naturaleza de Cristo se pronuncia sobre quién es Jesucristo cuál es la verdad de Cristo y estas expresiones de León son las que van a llegar al concilio de Calcedonia unos meses después y los obispos que asisten a este concilio de Calcedonia admirados dicen Pedro el apóstol Pedro ha hablado por la boca de León reconocen el mismo ministerio reconocen la misma gracia y sobre todo reconocen que Dios no abandona a su pueblo Pedro ha hablado por la boca de León ese documento el Tomus ad Flavianum el Tomo a Flaviano la carta del León Magno a Flaviano se consigue gratis en internet tú lo puedes leer recuerda después de la Biblia es el documento más importante que tiene nuestra iglesia católica según la opinión de mucha gente por último recordemos que en el año 452 León tuvo que enfrentar a uno de los invasores de la península itálica el temible Atila el superior de una horda conocida como los unos escrito con h los unos que venían desde las estepas del nor oriente de Europa arrasando prácticamente todo lo que es notable aquí es que el emperador el emperador romano no pudo detener a Atila fue la palabra del papa la que pudo convencer a Atila de que no destruyera a la ciudad de Roma el impacto que este acto tuvo frente a la opinión de la gente fue enorme porque muy pronto descubrieron todos que más que el imperio mismo mucho más que el emperador es la palabra de un creyente es la palabra de un testigo la que es capaz de detener la devastación y esto cumplió un papel importantísimo en la manera de situarse el papado en lo que estaban haciendo en aquella época la Europa que nosotros conocemos tanto que hay que decir sobre San León Magno hay mucha información disponible conócelo quiérelo este es uno de los grandes es uno de los que supo cumplir el mandato que Cristo le dio a Pedro que él también interceda por nosotros amén al tablero con Fray Nelson de la